En la Feature de la semana presentamos la modificación de los grados de un marker con las funciones de Start Relocation Tracking. Para probarlo nos iremos a una de nuestras aplicaciones. En ella explicaremos cómo obtiene los grados de rotación la función de Start Relocation Tracking y la función de Start Relocation Tracking HTTP. Para la función de Start Relocation Tracking colocaremos un botón seguido de la función. En ella hemos colocado un Desired Accuracy High con un Distant Filter de un metro. En el callback de la función colocaremos un Save Data in DB. Damos clic en Open Dat Browser y dentro de una colección la cual hemos llamado Start Relocation Tracking guardaremos el resultado de la función leyendo la propiedad de Heading. De esta forma al dar clic en el botón nos guardará directamente los grados de rotación de cada marcador como visualizamos en la base de datos. Para la función de Start Relocation Tracking HTTP igualmente colocaremos un botón seguido de la función. Para el ejemplo hemos colocado un Desired Accuracy High con un Distant Filter de un metro, un parámetro de ID usuario y la respectiva URL del webhook que se ejecutará. Nos dirigimos a la process que contiene el webhook el cual hemos llamado a actualizar ubicación. En los Input Process hemos colocado la variable de ID usuario y locations y los respectivos callbacks de éxito y error. Dentro de la process ejecutaremos un Save Data in DB. Damos clic en Open Data Browser y dentro de una colección la cual hemos llamado Start Relocation Tracking HTTP guardaremos el resultado de la función leyendo la propiedad de cohorts.heading dentro de la variable Delocation. De esta forma al dar clic en el botón nos guardará directamente los grados de rotación de cada marcador así como visualizamos en la base de datos. Ahora lo veremos aplicado en el caso práctico. Para el ejercicio ocuparemos la función de Start Relocation Tracking HTTP. Colocamos un botón con la función como vimos anteriormente el cual estará ejecutando el siguiente Act Process. Este contiene las mismas variables que mencionamos anteriormente con las diferencias que en esta ocasión haremos un guardado en la Geofire. En la data del marcador guardaremos el grado de rotación que nos trae la función. En Key Location colocamos la variable de ID usuario y en Latitude como en Longitude colocamos la propiedad de Cards.Latitude y Cards.Longitude los cuales están dentro de la variable de página de Locations. En el Onload de la página colocamos la función de HeadFireGelocation leyendo con el Key Location que colocamos en el parámetro de la función de StartGelocation Tracking. En este caso el nombre de Pedro. En los callbacks de la función colocamos ModifyControls para poder mostrar la latitud del marcador, la longitud del marcador y su respectiva imagen. A la vez utilizamos un condicional que nos indique que si los grados de rotación que guardamos en la propiedad de data del marcador es igual a menos uno, si es cierto no realizamos ninguna acción y si es falso mostramos esos grados con la propiedad de degrees al marcador. Como visualizamos en el video. Ahora lo visualizamos en el previewer. Ingresamos a la aplicación donde hemos desarrollado las funciones y para probarlo nos comenzamos a movilizar con el teléfono en una área para lograr que el marcador rote como se visualiza a continuación. Coméntanos que te pareció y que otra feature te gustaría que estuviera disponible.